Dime si paso porque ahora Que estoy loco por pasar de su hora Que me hago una parte tuyo sola Si me dices ver, no me suena así Dime si paso porque ahora Si me quiero pasar de su hora Siento que a ti te controla Si me dices ver, si me dices ver Que lo pate se lo siente Cuchicando las señales, pero no te sirve Pero como pensaste tú, que lo pate no me hay Por la muerte, no le toques el cabrón Que lo pate se te controla en dos mil años Si no me estás fuera baby, ya sé que no me quedes Si también te desvete, que se quiera presente Por la muerte, no le toques el cabrón Que te traigo siempre lo siento Es un programa de en plaza de paradigmas comerciales Yo me conozco a nadie, no soy un montón de agarre Pa' que la gente me pare Ma' que la gente lo saca Pa' que yo te conozco Pero que yo te conozco Puede que te de la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!